Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey, la muerte venció Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego A una sola voz, canta la creación Hemos nacido de nuevo